chingón para ponches una dos tres rifadísimo el señor sí señor del pues de las grandes leyendas de la música de hoy mañana y siempre así es que en esta gran ocasión queremos seguir adelante con la música para toda la gente que nos está acompañando vamos por ahí a dar paso allá a la gente que hizo este evento para mi compadre cyber meets en lo que es nicolás romero orgullosamente nicolás romero gracias a la presencia de producciones más una vez más gracias a la gente de napoli hoy estamos aquí apoyando totalmente totalmente estamos apoyando el evento por parte de la presencia de brothers djs en lo que es nicolás romero obviamente representando para toda la gente de tlanepantla la gente que viene de naucalpan la gente que viene de atizapán la gente que pues en verdad nos está acompañando en verdad esperemos que te la estés pasando chévere con bastante música que todavía nos falta pues manejar adelante con la presencia de los djs ya casi para cerrar este bloque de la música de hoy mañana y siempre en lo que es el mes del amor y la amistad los vamos a dejar en buenísimas manos representando obviamente a nicolás romero orgullosamente dj cyber meets adelante vámonos rikis esta noche bienvenidos y 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 hoy dedicado a la familia santana bienvenidos bienvenidos y 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 vamos a subirle bienvenidos hoy estás en manos de la presencia de cyber me 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El momento justo ha llegado Si regálame el grito ¡Una, dos, tres! ¡Qué bonito! ¡Échale, compadre! Este es Cybermeat Para ti, bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 Siente la música La música de tus sentidos Él es el mismísimo Cyber Meets Nicolás Romero La música de tus sentidos 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 No puedo, no puedo, no puedo esperar No puedo, no puedo, no puedo esperar La disco tan cerrada Estoy desesperado Estoy desesperado Por irme a bailar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, 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 contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo irá bailar Bola deOOOOT millennials Aquí están juntos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!